Oye, Veguera, por lo menos tómate la molestia de ir mañana al Festival Deportivo de Trunks. ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué ocurre? ¡Cacarota! ¡Pues, pues sí! ¡Ya, repárate para lo peor! ¡Pero no lo hice a propósito! ¡Entonces qué haces aquí! ¿Y yo qué voy a saber? ¿Para qué iba a venir a tu casa? Solo para ver tus pechos caídos. ¡Cacarota!